A 11 días del referéndum que va a definir el futuro de la ley de urgente consideración, crece la tensión política entre el Poder Ejecutivo que respalda la vigencia de la norma y los promotores para derogar los 135 artículos en disputa. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, calificó de mentirosos a los defensores del sí por acusarlo de ser desleal al fijar su conferencia de prensa sobre el tema un día después de la cadena nacional en la que ellos expondrán sus argumentos. Desde el Frente Amplio, su presidente, Fernando Pereira, ratificó que el primer mandatario incumplió su palabra y que se nota cierto nerviosismo en el oficialismo por el crecimiento en las encuestas a favor de la papeleta rosada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. En este mediodía que se presenta con un cielo claro, algo nuboso, con una máxima de 29 grados, anunciada por Inumet y que va a seguir así, por lo que se dice, en las próximas horas. Estamos viendo ya las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención, algunos tiempos de viaje a esta hora, interesante, desde la ciudad vieja por la Rambla hasta el Puente Carrasco van a tener 27 minutos o desde Tres Cruces hasta el intercambiador Belloni. Por 8 de octubre serían 15 minutos aproximadamente o desde el Palacio Legislativo hasta Colón, 34 minutos. Algunas de las informaciones a las que ustedes pueden acceder en las redes de todo lo que tiene que ver con la gestión de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Compartimos ahora los principales titulares. Desde hoy de mañana, dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud negocian la redistribución de la plantilla en otras mutualistas. La Comedia Nacional presentó la temporada 2022, la primera, con Gabriel Calderón como su director. Desde mañana y hasta el 8 de abril se realizará el Festival Modelo Abierto con espectáculos y actividades gratis para todo público en el exmercado modelo. Delegaciones de Rusia y Ucrania avanzaron tímidamente para lograr un acuerdo de alto el fuego mientras continúa el asedio ruso a las principales ciudades. Argentina limita exportaciones de derivados de la soja por el conflicto entre Ucrania y Rusia para contener alza de precios internacionales. Vamos a ver en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Mauricio Pérez, que está en un lugar emblemático de la capital. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante. Bienvenido. Buen medida, Rosina. Como tú decías, nosotros nos encontramos aquí en el Teatro Solís porque en el mediodía de hoy se realizó el lanzamiento de la temporada 2022 de la Comedia Nacional que tendrá varios estrenos, así como la reedición de la obra Esperando la carroza que cumple este año 60 años. En instantes estamos ampliando la información con las declaraciones del director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón. Gracias, Mauricio. Venimos cuando tú lo decidas. Y el otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado. Buen mediodía. Bienvenido, Eduardo. Buen mediodía, Rosina. Te cuento que el sábado fue un día histórico para el programa de vivienda sindical del PICNT porque en esa jornada se entregaron las llaves del primer edificio ubicado en el Centro para Trabajadores Sindicalizados. Está ubicado en la esquina de Yaguarón y La Paz. Justamente se llama Covillaguarón La Paz y alojará a 21 familias de trabajadores. En un rato les contamos más sobre esta iniciativa. Muchas gracias, Eduardo. Vamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República dijo ayer en Soriano durante la inauguración de la Expo Activa que no es desleal en respuesta a los promotores del SII a la derogación de los artículos 235, artículos por haber fijado la conferencia de prensa para defender el no un día después de la cadena nacional. Es mentira. De hecho, yo no hablo de reuniones privadas, entre otras cosas, porque... Pero si te fijás la carta, la cadena la piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención, le damos la cadena para el 22 de mayo. Y dijimos, nosotros no sabemos si vamos a usar cadena. Capaz que no hacemos cadena y el presidente hace una conferencia de prensa. Y ellos nos dijeron, está, me dice, pero no salgan a contestarnos. Le digo, no hay problema, nosotros salimos el martes. Ustedes salgan el miércoles. Eso fue la reunión. Acá está ahí atrás Álvaro Delgado, que no me deja mentir. A mí me puede decir que yo me equivoco, pero que miento no. Y que soy desleal tampoco. A los pocos días o a las pocas horas, unilateralmente, las coordinadoras del SII dicen que va a ser el 22. Y ahí mi secretario, Nicolás, llamó y dice, pero no era que querían tal día. O sea, no, no, pero decidimos tal día. Así que ya no hacemos reunión ni hacemos nada. Y digo, no, no, no. Nico, decirle que vamos a reunión y hacemos el lunes, porque unilateralmente no se puede. Y sobre todo si cambiar ellos, yo quedo como un mentiroso. Luego de estas declaraciones, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, remarcó que el primer mandatario incumplió su palabra de no hablar sobre el referéndum después de la cadena nacional que va a dar el 22 de marzo la comisión que respalda el SII. Yo al presidente lo considero una buena persona, pero equivocado en este caso desde el punto de vista político, utilizando instrumentos que no son los que manifestó Melo cuando dijo que iba a utilizar la cadena y que iba a hablar a él. Ya era muy polémico que hablara él. Pero cambiar la cadena de redes y televisión por una conferencia abierta es cambiar la regla de juego acá o en la China. Sobre el cambio de fecha y los dichos del primer mandatario en Soriano, esto fue lo que opinó el presidente del Frente Amplio. Que no cumplió. Simplemente eso. Que quienes negocian la cadena por el no son los mismos que otorgan la cadena. Está bravo. Está bravo. Es una negociación desigual. Van los decisores de la cadena a negociar el nombre del no. Yo nunca lo había visto. Como nunca había visto participar un presidente de una campaña por referéndum. Y cuando se mete una campaña donde hay referéndum, claramente queda gobernando para una parte de los uruguayos, que no es lo ideal. Ahora repasamos un fragmento de lo que decía el presidente de la República el 9 de marzo sobre este tema, punto de partida de la actual polémica. Pero eso fue un tema que la gente del CIPRO puso. Y a nosotros nos parece justo que ellos entregan la grabación de la cadena y nosotros hacemos antes la conferencia de prensa de saber qué dice la cadena. Porque si no sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Y en el marco de la campaña del no, a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, el presidente del Partido Nacional llamó a cortar con las falsas noticias y con el clima creciente de enfrentamiento. Sentimos que se ha venido generando un clima de creciente enfrentamiento que no quisiéramos continuar. Estamos convencidos que los uruguayos tenemos que pensar que el 28 de marzo seguimos transitando un camino conjunto todos y que esto del 27 es, en definitiva, una definición acerca de 135 artículos de una ley y de eso es lo que tenemos que hablar. Queremos abocarnos a la discusión de la verdad que hay acá en esta ley y, bueno, reclamamos que se corte con el tema de las falsas noticias, fake news, como se dice ahora, que se desinforme, que se digan cosas que nos corresponden, que se diga un día sí y otro también temas que no tienen nada que ver ni con el contenido de la ley ni con la realidad de las cosas que están pasando en el país. Más de 2.600.000 uruguayos y uruguayas están convocados para el próximo domingo 27 decidir allí por las dos papeletas, la rosada por el sí y la celeste por el no, habilitar el recurso para anular los 135 artículos de la LUC, la ley aprobada el año pasado. Para aportar diferentes miradas de esta discusión, MBD Noticias conversó hoy de mañana con dos jóvenes representantes de cada una de las opciones. ¿Se es duro con los delincuentes? ¿Se suben los delitos en el sentido de las penas? Sí, naturalmente que sí. Y es lo que la gente votó en 2019, el gobierno fue coherente con lo que se había dicho, se ejecutó a través de la ley de urgente consideración y hoy en día, a partir de los 20 meses que tiene de vigencia la LUC, se ha visto como paulatinamente han ido bajando los delitos y yo creo que la gente se siente respaldada por la policía y la policía respaldada por la gente. La mejor calidad de vida de los uruguayos, una mejor convivencia va más por el lado de fomentar la cultura, la educación, de trabajo social y en un momento donde en realidad lo que nosotros vemos, que además de este articulado que propone de aumento de penas, de nuevas posibilidades de delito, etcétera, etcétera, creemos que también va de la mano de un retroceso a nivel del territorio, por ejemplo, con la eliminación de los SOCAT y un montón de programas que hacían que, bueno, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la seguridad pública. Esta es una ley totalmente descentralizadora, que justamente trata de integrar al Uruguay. Eso se ve, por ejemplo, con los cambios en la inclusión financiera, pero como eso tenemos muchos más ejemplos. Entonces, de aquí al 27, quedan 12 días más o menos, nosotros vamos a hacer todo lo posible por militar la no derogación, que entendemos que es un camino o unos primeros pasos para empezar a solucionar los problemas que tiene nuestro país. Tenemos que poner el foco en otro lado. No puede ser que cuando el pueblo uruguayo se organiza y se manifiesta contra algo, no es en contra de la autoestima de un presidente o de un gobierno, sino que justamente, o sea, el movimiento sindical, estudiantil, las organizaciones sociales en Uruguay siempre se han manifestado, por lo que entienden justo, el gobierno que esté. Volvemos ahora al móvil con Eduardo Delgado. Delante, Eduardo. Sí, Rosina, como decíamos al inicio, estamos en Covillaguarón, La Paz. Se trata de la primera cooperativa del programa de vivienda sindical del PIT-CNT en el centro de Montevideo para trabajadores sindicalizados. Y estamos con Jorge Díaz, uno de los futuros vecinos e integrantes de este edificio. Jorge, ante todo, gracias por recibirnos aquí. A poco tiempo de culminar las obras. Contanos un poco cómo fue el proceso de concreción de este lugar, de este edificio. Bien, buenas tardes. Gracias por venir. Sí, mirá, este proyecto nace allá por el año 2013, nace en el sindicato de Fancal, luego se compone de otro sindicato, UNOP, la salud, tuvimos, era el terreno por la cartera de tierra, primer convenio con el PIT-CNT, que se pudo lograr, con un terreno muy chico, de 250 metros cuadrados, un proyecto que fue bastante complejo, pero se pudo lograr para estar las 21 familias que estamos hoy. La cooperativa nace allá por el año 21 de agosto de 2013, y bueno, se hizo el sorteo en el año, ahora, 2022, este sábado, como ustedes vieron. Y bueno, estamos un pasito ya de concretar. No fue fácil todo el camino que se logró, tuvimos que conseguir altura, fue un camino bastante complejo. Y sí, es uno de los primeros edificios del programa de vivienda sindical, y bueno, se espera para más adelante también todo nuestro conocimiento, trasladarlo para ahí para que se puedan concretar otros proyectos como este. Justamente el sábado cuando inauguraban, cuando entregaban las llaves, desde el PIT-CNT, José López, destacaba el tema de la ubicación, donde fuera el primer edificio del programa en el centro. Contanos qué significación tienen para ustedes. Imagino, sobre todo el tema de los servicios que ya están solucionados. Sí, sí, los servicios están todos. Fue, como te digo, en principio fue muy difícil. También nos decían que no íbamos a poder, como programa de vivienda sindical, concretar un proyecto acá en esta zona. Nosotros logramos con la Intendencia, con la Junta Departamental, lograr que se aprobaran el tema de la altura, lograr terminar los trámites del terreno, y lo logramos. Para nosotros era totalmente viable, teníamos fe que sí se podía lograr y que los cooperativistas también teníamos derecho a estar en esta zona también. Y por último, Jorge, decime si me equivoco, cooperativistas y trabajadores sindicalizados, debe crear mucho más compromiso, ¿no?, en cuanto al trabajo en conjunto en este edificio y en general. Sí, totalmente, acá se hizo un trabajo, esta cooperativa en principio la hicimos por ahorro previo, con ayuda mutua, y sí, se trabajó mucho con los compañeros que están todos sindicalizados, y bueno, seguimos también en ese proceso. Jorge, muchas gracias y felicitaciones por este proyecto concretado. Bueno, muchísimas gracias y esperemos en breve tiempo. También una cosa que no te recalqué, el préstamo fue otorgado por el Ministerio de Vivienda, quien también nos dio todo el apoyo para que esto se concretara. Y el plazo de obra fueron 30 meses, para hacer un proyecto que para nosotros era nuevo y con la experiencia tampoco se fue a tan largo. Rocina, volvemos contigo desde aquí, desde Covillaguarón y La Paz, el primer edificio de trabajadores sindicalizados del proyecto de vivienda sindical del PIT-CNT. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros les contamos que allí cerquita, en la Ciudad Vieja, hay una reunión a esta hora, es en la Junaza, es muy importante porque allí están participando representantes de la Federación Uruguaya de la Salud, de las autoridades de la Salud, de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia. Ayer lo había hecho el propio sindicato médico, cuya presidenta, Zahira Arteita, dijo hoy en primera edición que se está procurando mantener la mayor cantidad de puestos laborales posibles. El encuentro de hoy es seguido con atención por un grupo de expacientes de la Mutualista que se trasladó para reclamar garantías en la atención y los propios funcionarios y funcionarias de la institución clausurada. Hay que tener en cuenta que el próximo 30 de marzo la ex-mutualista estará cerrando definitivamente a las 18 horas, según nos confirmaban hoy fuentes oficiales, las puertas, tal como se había también confirmado ayer en el Parlamento por parte del Ministro de Salud Pública. Vamos a ir a otros temas. Les contamos que desde mañana jueves 17 a la hora 18 y hasta el próximo 8 de abril se va a realizar un festival en el modelo abierto, en el mercado modelo, con espectáculos y actividades gratis para todo el público. Se viene trabajando desde la apertura de lo que fue el espacio campo, liderado por espacios públicos, en un convenio con la Facultad de Arquitectura, con usinas, con el equipo de usinas de Facultad de Arquitectura, también el Laboratorio de Innovación de la Intendencia de Montevideo. Bueno, se venía trabajando mucho con vecinas y vecinos y lo que se va a generar es tratar de empezar a darle un uso transitorio al edificio emblemático del mercado, en donde se van a desarrollar, bueno, más de 15 grupos, van a desarrollar una cantidad de talleres que van desde talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes, elaboración de historietas, hasta la discusión del espacio público en sí, pasando por talleres de Casa Juan, vinculados al muralismo, acciones vinculadas al desarrollo ambiental y al cuidado del ambiente, pensar la ciudad. Los alimentos y bebidas que se ofrecerán estarán a cargo de la cantina del Club Villa Española, una institución con gran historia y arraigo en la zona. Los espectáculos de inicio mañana serán Sencer y Bo, la comparsa ganadora del desfile de Llamadas 2022, Elial MIG y Majo y la del 13. Hacemos la pausa y nos vamos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Iniciamos el segundo bloque del informativo, nos vamos de nuevo al Teatro de Solís. Mauricio Pérez, adelante, que tenés novedades muy lindas para compartir. Muchas gracias, Rosina. Como decíamos, hoy se realizó el lanzamiento de la temporada 2022 de la Comedia Nacional aquí en el Teatro Solís. Estuvimos hablando con el director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, quien destacó que se trata de una temporada muy especial para la comedia y para el teatro. En general, ya sé que se busca el retorno de las audiencias, de los espectadores al teatro tras los dos años de pandemia. Gabriel Calderón destacaba cuál va a ser la propuesta de la Comedia Nacional para este año. Los títulos son muy diversos. La comedia sigue su tradición, primero, de exigencia en calidad, compromiso a riesga. Es la primera vez que vamos a hacer todos estrenos nuevos, menos uno. Y me gustaría contárselos porque este año la comedia va a tener todos títulos, artistas, directoras y directores jóvenes y nuevos. Salvo Esperando la Carroza, que vamos a volver a hacer. Hace 60 años la Comedia Nacional estrenó por primera vez Esperando la Carroza. Esa vez fue un fracaso. Esperando la Carroza no le gustó a nadie en el 62. En el 74, cuando le hizo el teatro circular, fue un éxito. Y 10 años después se hizo en Buenos Aires y se hizo una película y hoy nos encanta a todos. Pero este es un recuerdo de que la Comedia Nacional tiene que estar ahí, descubriendo autores, incluso cuando se adelantan a su tiempo. Ahora, este año, nos vamos a permitir celebrarlo esperando la carroza en el interior del país con una gira nacional. Los dos títulos que estrenamos ahora son completamente equipos de mujeres de la parte de diseño y dirección. En la sala grande va Leonor junto a sí, con una versión de Armonía Sommer, que se llama Estudio para la Mujer Desnuda. Y en la sala verde van 5 directoras dirigiendo 7 pequeñas obras de Thomas Berger que se llama Todo su asco del mundo. Como decía Gabriel Calderón, estas dos últimas obras se estrenarán en abril, cuando iniciará la temporada 2022 de la Comedia Nacional. Esperando, la carroza está previsto para estrenarse en el mes de septiembre. Un dato significativo, Rosina, es que las salas de la Intendencia de Montevideo seguirán los protocolos definidos por el Ministerio de Salud Pública, pero sin distinción de personas vacunadas y no vacunadas, por lo que el aforo previsto será de 65% hasta que se cambien los protocolos sanitarios. Volvemos con ustedes, Rosina. Muchas gracias, Mauricio. La Defensoría del Vecino y la Vecina de Montevideo recibió 1.400 denuncias entre 2020 y 2021. El principal motivo son los problemas de convivencia que representan una de cada cuatro denuncias, al tiempo que el segundo problema presente es la contaminación acústica. El informe muestra un descenso de las denuncias al inicio de la emergencia sanitaria, pero un cambio a partir de la implementación de herramientas tecnológicas para la recepción de denuncias. El periodo 2020 y 2021 fue el de mayor cantidad de denuncias desde 2015 a la fecha. Hemos tenido un incremento de situaciones de convivencia, distintos a los problemas de convivencia que teníamos en el 20. Durante la pandemia tuvimos muchos problemas, reclamos por problemas de convivencia que tenían que ver, por ejemplo, con que la gente estaba en sus casas, tenía que trabajar desde sus casas, estaba viviendo una situación de mayor tensión, desarrollando su actividad diaria, entonces le molestaban los ruidos de los vecinos, molestaban los ruidos de las obras, tenían dificultades para comunicarse con otros, etc. En el 2021 cambia un poquito el perfil de los problemas de convivencia. La gente empieza a salir, sobre todo la gente más joven, empieza a ver afluencia de personas en los espacios públicos y empiezan a aparecer, te diría que son casi que coincidiendo con la primavera y el verano, un montón de problemas que tienen que ver con el uso del espacio público. La urnaga explicó que mascotas y ruidos molestos ocupan lugares de relevancia en las denuncias y que el retorno del carnaval y de los ensayos de las comparsas ocuparon un lugar relevante en lo que derivó en mesas de diálogo para consensuar horarios y la rotación de los puntos de encuentro. En el ámbito internacional, Ucrania rechazó en las últimas horas, en el marco de las conversaciones con Rusia, la idea de adoptar una neutralidad que tome como modelo a Suecia o también a Austria con respecto a la OTAN, como exige el Kremlin, aunque las delegaciones avanzaron tímidamente para poder lograr un acuerdo. Los negociadores ucranianos pidieron garantías en materia de seguridad porque entienden que su país se encuentra en una guerra directa con Rusia y por tanto el modelo solo puede ser ucraniano, sostienen sus representantes. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había asegurado que en la ronda de conversaciones está cerca de obtener un acuerdo sobre las garantías de seguridad, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que se propone que ese país tenga como modelo a Suecia y a Austria algo que rechazaron los negociadores ucranianos. No obstante, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en un discurso publicado esta madrugada que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego son ahora más realistas, pero que todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania. Mientras tanto, la guerra continúa y el ejército ruso atacó hoy por primera vez objetivos civiles en la ciudad ucraniana de Zaporizhia, en el sur del país, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa que es controlada actualmente junto a la de Chernobyl por las tropas rusas. En Argentina, el gobierno está evaluando subir las retenciones al aceite y harina de soja para, de alguna forma, mitigar el impacto que en su economía va a tener este conflicto de Rusia y Ucrania, una medida polémica que genera resistencia en los sectores agroexportadores y que el presidente Alberto Fernández, según dijo, defiende para evitar las especulaciones ante el complejo escenario internacional. En medio de una batalla contra la inflación que busca dar el gobierno argentino en un escenario agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en los suministros a nivel global, el equipo económico tomará medidas para contener los movimientos de precios y apunta específicamente a las retenciones sobre el aceite y la harina de soja. Descartada oficialmente la implementación de nuevas retenciones al trigo y al maíz, una de las opciones que quedan bajo estudio es aumentar por tres meses el diferencial de exportación a estos productos de soja con valor agregado. Argentina, principal proveedor mundial de harina y aceite de soja, suspendió las exportaciones de estos productos, los principales de su canasta donde el complejo sojero representó en 2021 el 30% de las exportaciones y aportó al fisco unos 9.000 millones de dólares en impuestos a la exportación. Fuentes del sector consideran que la suspensión temporal de exportaciones servirá para elevar los impuestos a las ventas externas de estos productos del 31% al 33% y de esta manera aumentar su recaudación fiscal de divisas. El presidente Alberto Fernández sostuvo que la mayor complicación económica que sufre el mundo por la invasión rusa a Ucrania es una lucha tremenda por los alimentos y que va a terminar con los especuladores. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua va a estar realizando en las próximas horas, el próximo viernes, su marcha anual con la campaña por el sí a la derogación de la LUC y los reclamos de la reducción del interés en los préstamos para todos los integrantes de la Federación como tema central. La movilización irá acompañada de reclamos como la baja del interés sobre los préstamos otorgados al 2% y la declaración de emergencia nacional a la vivienda. La concentración será a las 6 de la tarde del viernes 18 en el obelisco de Montevideo y recorrerá poco más de un kilómetro hasta el platense Patín Club. Allí habrá un acto donde se brindará una descripción general de la situación habitacional del país y se harán propuestas en el marco de la emergencia nacional que promueve la Federación. En este contexto también se pondrá énfasis en los artículos de la LUC que modificaron los contratos de alquiler a favor de los propietarios, según sostiene Fugman, una de las organizaciones sociales que apoya la papeleta rosada por el sí a la derogación. En la marcha y posterior acto participarán representantes de todas las cooperativas del movimiento y marcará el punto de partida de lo que será una nueva estrategia de lucha, según anuncia la Federación. Ayer, el dirigente Gustavo González realizó la convocatoria formal en las redes de la institución, destacando la relevancia de la jornada. Acto importante por los préstamos para todas las cooperativas. El Ministerio ya nos entregó un cronograma, pero aún falta. Aún tenemos grupos que esperan y aún hay que pelear por un Fondo Nacional de Vivienda verdadero que resuelva los problemas de la gente. Por eso los cooperativistas estaremos el viernes 18 de mayo a llenar el platense con nuestras banderas de siempre, el 2% préstamos para las cooperativas. Hasta aquí llegamos. Nos vamos como siempre. Queda la invitación planteada para que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal!